Creo a estas alturas ya todos sabrán lo que pasa en el primer capítulo de la séptima temporada de The Walking Dead, sin embargo, alerta de spoiler. Como la mayoría de ustedes que ya llevan un rato en el canal saben, muy pocas veces salgo de mi zona de confort, que es llevarles los cómics narrados, ya sea haciendo alguna pequeña review de alguna película o dando mi opinión personal acerca de algo que pasa en la pantalla grande concerniente al universo de DC o de Marvel. He de admitir que mi primer acercamiento con The Walking Dead comenzó por los videojuegos de Telltale, ya sé, ya sé, no faltará quien me llame, Poser o algo por el estilo, eh, ¿qué más da? Sin embargo, después de quedar cautivado con la trama y el drama que los personajes del juego pasan en los poco más de 4 horas y media de gameplay, fue más que suficiente como para darme curiosidad en ver cuánto drama o desarrollo de personajes han podido lograr en la serie de televisión. Además de que la emoción del cliffhanger de la sexta temporada con el ese momento desconocido Negan abarcó muchas de las redes sociales. Estos fueron factores que me motivaron a entrar a la fanaticada de The Walking Dead. Y por Dios. Si bien la serie no es perfecta ya que hay varios capítulos de relleno que no llevan a nada, admitámoslo, el desarrollo de los personajes que se da paulatinamente es lo que más amé en el transcurso de las 6 temporadas pasadas, incluso más allá de lo que se espera en una buena serie de zombies, que son las caracterizaciones de los no muertos y claro, en específico en The Walking Dead, las muertes no solo de los caminantes, sino de los humanos antagonistas que se van agregando a la trama. El descenso a la locura de Rick, Carl, Glenn, Daryl, Carol, Maggie, y bueno, ya saben quién es más, ya que la lista es larga y nombrar a algunos y no a todos sería bastante injusto, y dejarnos ver que al final el fin justifica a los medios. Pero ahora, a lo que nos importa. El primer capítulo de la séptima temporada. ¿Qué puedo decir que no abarque la emotividad que se pudo apreciar, y más que nada la impotencia con las que nos deja el personaje de Negan, interpretado por Jeffrey Dean Morgan? Durante todas las temporadas anteriores, siempre encontramos, y siempre, 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 que si bien los protagonistas tienen bajas o fuerzas opositorias a las que se tienen que enfrentar, nunca habían sido tan superados de manera tan aplastante. Dejándonos ver sin ninguna duda, que ahora en palabras mexicanas, bueno, son las perras de Negan. Y es que, no solo son las muertes de los dos principales, sino como en conjunto con la sangre y la emotividad, de nuevo la impotencia que no solo los personajes, sino nosotros como audiencia experimentamos, es la perfecta culminación tardía de la sexta temporada. La prueba está, que aunque muchos de nosotros ya teníamos sospechas de quien moriría, el verlo se vuelve una agonía al escuchar el primer batazo y las palabras de Negan después de esto. Junto con la respuesta que un siempre fuerte Abraham nos dio. Y para culminar, la respuesta de Daryl al no soportar las ideas de Negan. Ahora, he escuchado que muchos se quejan de que si Daryl hubiera seguido las reglas y hubiera tenido la boca cerrada, o bueno, en este caso, el puño bajo, Glenn aún estaría vivo. Pero sin ser fan del personaje, me parece que su reacción está acorde a su personalidad, ya que siempre lo hemos visto con esa idea de proteger a los que quiere. Una actitud protectora, vaya. Y más aún si un maldito loco empieza a insinuar que aún no ha acabado y empieza a señalar a todos y cada uno de los que quedan vivos con el bat ensangrentado por, bueno, la hemoglobina de Abraham. Con esto, el momento que de mala manera opaca más que un poco la muerte del perirrojo, el deceso definitivo y sin ninguna falsa esperanza, de Glenn. Pero, ¿qué puedo decir? Una imagen vale más que mil palabras. Llegando a la conclusión del capítulo, la decisión que tiene Rick de cortar el brazo de su hijo Carl para salvar al grupo entero. Y recalco de nuevo como, solo con una actuación perfecta de Jeffrey Dean Morgan y más aún, bueno, de todo el elenco, con palabras en tono perfecto de sarcasmo, amenazante e incluso irónico en algunas ocasiones, hace posible que todas las emociones del estrés se queden en la piel al final del capítulo. Dejándome a mí personalmente impaciente por ver cómo cae este hijo de la gran perra. Pero, por favor, dejen sus opiniones en la caja de comentarios y díganme qué fue lo que más les impresionó del capítulo. Como siempre, les ha hablado el Batsy y nos volveremos a ver cuando Lucille encuentre otra víctima.